Conozcamos a David, John, Hillary, Beck, Peter, Fiona, Mark, Bulka y Klaus. Todos tienen algo en común. Una vida de malos hábitos nutricionales ha puesto a cada uno de ellos en riesgo de sufrir graves problemas de salud. Así que los hemos llevado a un lugar donde tenemos pleno control sobre su comida y donde pueden vivir junto a las criaturas que han inspirado una dieta revolucionaria. Encerrados en el zoológico de Painton, Inglaterra, están a punto de poner a prueba una nueva y radical teoría. ¿Salvará sus vidas comer como los simios? Cada voluntario se ha sometido a una serie de pruebas médicas para determinar su estado de salud. Todos se encuentran en zona de peligro por su elevada tensión arterial que incrementa el riesgo de sufrir un derrame cerebral, enfermedades cardíacas e insuficiencia renal. Sus niveles de LDL o colesterol malo también son altos, en parte debido a una dieta llena de grasas saturadas. Este colesterol malo se adhiere a las paredes de las arterias en el cerebro o el corazón, generando obstrucciones que también pueden derivar en infartos o apoplejías. El objetivo de este experimento tan innovador es determinar si cambiar la dieta durante solo 12 días puede ayudar a nuestros voluntarios a recuperar la forma. Estoy a punto de preparar toda esta comida para nuestros sujetos, que seguirán una dieta basada en lo que comían nuestros antepasados. Nos remontaremos a 6 millones de años, cuando el hombre empezó a diferenciarse de los grandes simios. Igual que los simios, nuestros antepasados comían lo que podían encontrar, en su mayoría plantas, frutos y bayas, y con el tiempo sus cuerpos se adaptaron a esa dieta primitiva. Vivieron así durante millones de años, hasta que los primeros humanos aprendieron a cazar y a comer carne. Y solo en nuestra historia evolutiva reciente hemos empezado a ingerir grasas saturadas, sal y azúcar. Todo ello sirve de base a la teoría de Lynn Garton. ¿Están nuestros cuerpos mejor adaptados a una dieta prehistórica de frutas y verduras? También está claro que si esta dieta revolucionaria funciona, podría salvar vidas. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo occidental. Lynn ha seleccionado y pesado concienzudamente las frutas y verduras de cada voluntario, para asegurarse de que todos tienen los nutrientes necesarios para subsistir. Para ingerir todas las calorías que necesitan, tendrán que comerse toda la comida de esta cesta. 5 kilos de fruta y verdura cruda cada día. Un alto nivel de sal en la dieta aumenta la tensión arterial y con ello la presión en el corazón. Pero necesitamos un poco para sobrevivir. Así que la sal necesaria la obtendrán los voluntarios de esta solitaria aceituna en salmuera. Los voluntarios vivirán en el zoológico durante todo el experimento. En el zoo, el aporte extra de fibra de la dieta evolutiva también implica más movimiento. Creo que es por la fruta, las verduras y la gran cantidad de agua. Ha llegado el momento de desvelar si comer como un simio ha funcionado. Voy a volver a tomarle la tensión. A todos los voluntarios se les ha vuelto a tomar la tensión y a medir el colesterol. Para ti. Gracias. ¿Puede la dieta haber marcado la diferencia en solo 12 días? Excelente, bien hecho. Estoy muy orgullosa de vosotros. Habéis seguido una dieta muy estricta. La dieta ha reducido la ingesta de grasas saturadas del grupo en un tercio y casi ha eliminado la toma de sal. Tu colesterol ha bajado un 17%.